Pato, pato Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Aquí estamos en Project Ares, en el modo PvP que tanto me gusta Vamos a coger rápidamente... Eh, ¿por qué? Un momento, un momento, un momento, un momento Si estos tienen diamantes Quiere decir que en algún lado están Eh, tú A ver, espérate Este mapa ya lo he jugado Pero no me acuerdo dónde estaban los diamantes, chaval No pueden estar muy lejos A ver, eh... Nos vamos a quedar sin diamantes Y yo no voy a... Yo quiero diamantes ¿Vale? A ver, aquí todo el mundo quiere diamantes, chaval Bueno, yo tengo dos Bueno, pues me da para algo O sea... Bien, ¿no? Sí Yo creo que sí Vamos a hacernos también un de esto Perfecto Unos pantalones También... Vamos a hacer... Una cabeza Y unas botas Bueno, pues no está mal, eh O sea... Toma, si quieres eso, pa' ti Oye, ¿quién me ha tirado esto? Vale, ahora sí Ahora estoy listo para ir Vale, pues esto es modo PvP, eh Como sabréis Un modo que me gusta bastante Voy a abrir por aquí A ver, eh... Tenemos que llegar a la otra base Y... Eh... Tenemos que destruir La obsidiana Ti-ti-ti-ti-ti O el coreo Como le queréis llamar ¡Que os muráis! Es que siempre voy a lo loco Siempre voy a lo loco No debo hacer esto No debo hacer esto No debo hacer esto nunca No, 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 no Y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago Y acabo muriendo siempre Pero no he muerto ahora Qué raro Joe, tío, casi muero Uff, vale Recordadme que no haga esto nunca más, ¿vale? Porque no sueles vivir Cuando lo haces Bueno, pues aquí tenemos un montón de señores Mientras yo voy pensando Qué tengo que hacer exactamente Tengo un pico con eficiencia 4 Eh... Eficiencia 7 No sé leer Eh... Algo muy lógico de poner en un pico Pero bueno Uy, que tenemos un... Tenemos ahí un señor Eh... No, no tengo dinamita Ahora estaba pensando ¿Y por qué no pones dinamita? Pero... Pero... Es que no hay dinamita Oh, qué besado Sí, qué hacemos, tío A ver ¿Cómo llegamos hasta allí? ¡Tú! ¿Pero por qué te quemas? Tonto al bote Se está quemando Mira la de flechas que tiene el pobre ¿Qué hace, señor? Vamos a hacerle algo A ver No, iba a trolearlo Pero no quiero trolear No quiero trolear Quiero matar Es que será capullo ese ¡Eh! ¿Qué me pasa? Últimamente estoy diciendo muchas palabrotas Ahí voy a comer Tú, 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 tú Que aquí se quema media España España se quema Vale Vamos a seguir Disparando por aquí Madre mía Hay que haber por aquí Más diamantes Mira Los diamantes están por aquí colgando Pasa que la gente Los suele coger en un momento Todo Son así de majos Y ya no quedan diamantes O sea No quedan diamantes Muy bien Perfecto Pues tenemos que Ah, pues ha acabado la partida Mejor Porque ya me estaba cabreando Porque no había diamantes Mirad, mirad La gente se hace aquí Los puentecitos Aquí todos chulos Pasa que Nosotros hemos empezado A la mitad de la partida Eso Eso no mola No mola No mola Pero bueno Ahora empezaremos en la En la partida Al inicio Y nos dará tiempo Nos dará tiempo ¿Qué color queréis, chicos? ¿Azul o rojo? Yo voy a ir al azul Porque como estaba en el azul ahora Pues mejor, ¿no? No te caigas Pasa que es eso, ¿no? Se trata Un poquillo de De pensar El juego es muy estratégico Este modo de juego Pues azul, va Azul A ver en cuál estamos Ah, este es aquel ¡Oh! Este me gusta mucho Este es el mundo champiñones O sea, este es súper extraño El core creo que está allí dentro Donde pone TNT No sé si es eso Lo que se tiene que romper o no Pero bueno Tenemos diamantes Eh, a ver Tendríamos que ir allá arriba Para conseguir el diamante Y creo que A ver, espera, espera Antes de nada Cogemos por aquí esto Aquí, todo chulo Y nos vamos rápidamente A buscar el diamante Que está allá arriba de todo Ahora, para subir No sé muy bien cómo lo haré Pero Ah, mira, por allí Venga, conseguimos a este hombre de aquí Que sabe mucho él Porque también como nosotros Es muy observador Y sabe que arriba de todos Se encontrará con un montón De diamantes Así que vamos a conseguir Todo el diamante que podamos Y vamos a hacer una cosa De personas humildes Como soy yo A ver En primer lugar ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Hala, tú! ¡Qué chulo! A ver, un momento Poco a poco ¡Uh! Agudeza Eh, yo no tenía de esto Eh... Vale ¿Qué más hay? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ostras, qué guay, ¿no? Vale Y que no me olvide yo De lo más importante Del mundo Y del universo mundial Por favor Que sería hacerme Una mesa de craftío Eh... Vale Pues ahora sería Hacerme todo lo que tengo Que hacerme De estas cositas Esto por aquí Uno y uno Ahora nos hacemos Una pechera súper bonita Y súper guapa Un casquito por aquí Y nos lo ponemos todo Y súper bien Ahora Eh... Yo debería ir En aquella dirección Espera, espera, espera Vamos a romper esto Y ahora vamos a colocar Eh... Lanas ¿Por qué las lanas? Porque las lanas son asquerosas Porque... O sea Para romperlas Madre mía Y por eso nos han dado esto Nos han dado esto Porque es bastante asqueroso Tener que romper lana Porque... Bueno Se rompe igual de asquerosamente Bueno, se rompe rápido Pero ya me entendéis Pero bueno No está mal No está mal Pues vamos a ir En aquella dirección Y me diré celopan Pero podrías perfectamente Hacer esto Sin estar Haciendo caminitos Pues es verdad Pero no pasa nada ¿No? No sé Digo yo Vale Subimos a este sitio de aquí Tan bonito y tan precioso Y vamos a dirigirnos hacia allí Espero que no me maten Me gustaría ¡No! Me van a acabar matando, tío A ver Ya empezamos con disparar Bueno, sí Es lo que toca ¿No? Eso dicen Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira quién Mira quién Mira quién Mira qué está haciendo Por cierto ¿Esto qué tiene? Agudeza 2 y poder 1 Vale, vale, vale El mío es mejor El de dos guerreros Te conste Vale, bien Voy a hacerme mi caminito Tío, que ya estamos ¿Cómo? ¿Cómo ya estamos? Ay, yo creo que ha sido estos de aquí Han ido por aquí Han ido por aquí Han subido Joder, qué rápido, chaval Mira, mira Pero, no Esto es imposible O sea, ¿cómo has llegado tú hasta aquí tan rápido, chaval? No tiene ninguna lógica O sea, él la ha roto aquí Pero, pero, ¿cómo lo ha hecho tan rápido? Es imposible, eh No, no, no No, 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 no Mira que he visto partidas rápidas Pero tanto Difícil lo veo Eh, azul Azul, azul, azul Azul, azul Este es de la pirámide Este también es divertido Este es Este también está muy chulo Así que a ver qué tal nos va Y a ver en qué posición quedamos Espero que bien Ahora, no lo sé No lo sé Aquí está popcorn No sé qué A ver, aquí no me acuerdo yo Dónde estaba el diamante Ni siquiera sé si había Bueno, hierro sé que hay Lo estoy viendo aquí Ahora, diamante no sé yo Dónde nos encontraremos con diamantes Vale A ver, corramos Y a ver si encontramos diamante En algún lado Que tiene que haberlo La gente suele ir siempre O sea, el típico que tú ves Que se va Es que sabe Lo que hace Os lo digo Por experiencia O sea, algún lado va Que tú no sabes Que hay algo importante ¿Ves? Por ejemplo, por aquí Iron No, no quiero iron Iron Jere Oye, que hay cosas aquí Aquí que hay No sé que hay por aquí Pero no voy a ir por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos un montón de hornos Con mucho hierro Y tonterías de estas Interesante Ajá Más cof... ¡Eh! Vale, tú Esto me gusta Esto... Bueno Encontramos cosas Me voy a llevar las antorchas A ver si encuentro TNT Estaría guay Encontrar TNT Pero no sé yo ¿Qué pone aquí? Iron Jere A ver aquí Iron Jere O sea, iron por todos lados Por las orejas Venga, vámonos Ah, yo creo que El diamante está en el... En el teso En el beacon ¿Qué me decís? Yo creo que no Pero bueno La, la, la No, aquí está el monumento Que tengo que protegerlo A toda costa Mira, estos ya están aquí Protegiendo esto Estos no se... No se puede hacer, ¿no? Al principio Al principio está prohibido Bueno, no lo sé Na, 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 na Vámonos No Dice Truman 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 era un presidente De los Estados Unidos, ¿no? No, era Truman Vale, se me ha ido la olla Adiós Chao, chao Eh, eso es un cerdo Será cerdo A ver, yo debería hacerme Antes de nada Una armadura Aunque sea De hierro No, si es que no hay diamante En este mapa Y ahora voy a hacer aquí Una barrera Por si acaso Es una barrera que tengamos ahí Para nuestras cositas Ya sabes Na, 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 na Y ahora hacemos Tintín Esto Tintín Tío, pero Uff Que estoy más tonto Ahora Así No he hecho ni un crafteo bien, eh Ya lo habéis visto Esto es lo que pasa Cuando uno graba Queda de pluma Está guay Pero prefiero Pero prefiero esto Eh A ver Tío, 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 tío ¿A dónde van estos gilicolgaos? Como mínimo tengo infinidad Y eso quería decir Que puedo hacer lo que me dé la gana De con el arco ¿Me entiendes? Uff Que pesados Mira, es que ahí tienen Un puente súper chulo Ellos montados ahí Todo guapo Solo que no está unido ¿Por qué? No lo sé Voy a unirlo yo Nadie lo hace A ver Es que esto a mí no me mola nada Pero bueno A ver Señor Yo le ayudo ¿Vale? Si usted se cae Me da igual Pero yo habré hecho el puente Y seré feliz Para siempre Para siempre Feliz Tío No ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Será tonto Mira Este me está tocando las pelotas Eh Que te Ala Por tonto Es que mira que hay gente Estúpida Que se dedica a romper los puentes ¿Sabes? Hombre Es que lo que hace No es bonito Eso de Ir rompiendo Las cosas ¿Sabes? Esto es report Pues muy bien Pues report será Ahora Hacer esto No es nada bonito O sea Yo estoy aquí disparando Que me venga un tío Y comience a destruirme Por detrás mío No me hace ninguna gracia Bueno Ni a mí Ni a nadie Vamos Digo yo No tío No 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 Uh Que bueno Esto es lo más épico Esto ha sido súper épico Esto ha sido épiquísimo Si no me llegan a disparar Me muero eh Porque me tirarían para abajo A ver quién es el que rompe Pero aquí hay un tío que va rompiendo Cada dos por tres ¿O soy yo el único que se da cuenta? No veo Aquí A ver Muérete 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 Pero ayúdenme Malditos Uy Que viene uno Pero este Este cuero Este cuero Este cuero Podemos con él Podemos con él A ver Eh Mmm Mmm Eh A ver Muérete Muérete Tío Este está matando demasiado Es que me ha matado hasta a mí A ver Poco a poco ¿Vale? Pensando con la cabeza O con los pies ¿Cómo se llamaba? Había un dibujo animado Creo que era de Madagascar Uy Era súper bonito Y le encantaban los pies ¿Cómo se llamaba? Se llamaba No lo sé Pero era súper mono Na 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 Vamos a romper esto Tío ya está Pero es que esta gente va muy rápido Y es que yo me entretengo tal Y Es lo que pasa Joder Es que siempre igual Siempre igual Siempre igual Pues bueno Pues he perdido Otra vez ¿Qué pasará? Bueno chicos Voy a despedir por aquí el vídeo Ya veis Es que uno se entretiene Y acaban ganando ellos Así que nada chicos ¿Ves? Es que sí Fue un rush Un rush Fue rapidísimo Así que nada chicos Nos vamos de aquí Si os ha gustado el vídeo Qué mejor que dejar un me gusta Y un favorito Suscribos Y nos vemos En los próximos vídeos De Minecraft Chau chau